Muchísimas gracias compañeras, para mí realmente es un placer volver a cantar, sobre todo el día de hoy, un día importante para la humanidad entera, porque es necesario recordar, fue la mujer la que dio el primer salto en la evolución del hombre, la agricultura fue gracias a la mujer, y la agricultura se llevó un salto en el desarrollo de la sociedad, en el mundo entero. Y no solamente aquí, sino en las diferentes luchas, en la lucha de independencia, aunque la historia ha escondido el papel de Micaela Bastida, de María Prada de Benito, haciendo ver cómo quedaba solamente la esposa, solamente la compañera, y ocultando que ha sido igual a Tupacamaro, dirigente, ideológica, política e inclusiva militar. Y muchos historiadores dicen que él se equivocó, Tupacamaro se equivocó a no tomar el Cusco, cuando ya digo, hay que tomar el Cusco, y por eso se perdió esta guerra. Hay muchas cosas más que habrán de las mujeres, y seguramente lo más reciente. Como nunca en ninguna parte del mundo, estemos o no de acuerdo, pero en este movimiento que quiso cambiar el Cusco del Perú, y de alguna forma lo hizo, porque antes de los 80, el Perú era el Cusco del Perú, ahora es cachetarista, participaron muchas mujeres, y muchas de ellas, como nunca, en el número bastante grande, están las meias presas. Yo le hice una canción a la mujer combatiente de esta manera, dice así. ¡Suscríbete a mí, salve de Latinos, soy el Cusco del Perú, sin licencia y me bajo! Y va la tienda en la tierra, te río, me río, me muero, te lloro el río Y va la tienda en la tierra, te río, me río, me río, me muero, te lloro el río Eres la sangre no duele, palomita, es el recreo de esta planta que alcanaría tu paz Porque comida, flores, entraba con la vida el amor del pobre tío Porque comida, flores, entraba con la vida el amor del pobre tío Porque comida, flores, entraba con la vida el amor del pobre tío Porque comida, flores, entraba con la vida el amor del pobre tío Y grita, flores, entraba con la vida el amor del pobre tío Y grita, flores, entraba con la vida el amor del pobre tío Y grita, flores, entraba con la vida el amor del pobre tío Y grita, flores, entraba con la vida el amor del pobre tío Y en un concierto se lo apreció justamente a la mujer Después de cuando se hizo más conocida como una canción para la mujer Y creo que sí cabe con precisión Una rosa roja para todas las mujeres que acabáis Y grita, flores, entraba con la vida el amor del pobre tío Y grita, flores, entraba con la vida el amor del pobre tío Y grita, flores, entraba con la vida el amor del pobre tío Y grita, flores, entraba con la vida el amor del pobre tío Y grita, flores, entraba con la vida el amor del pobre tío Para encargar su dolor, se convirtió en los amor Para encargar su dolor, se convirtió en los amor Ahora sí me puede ver que tengo caña con un palo chico Y ya está, que es un palo chico 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 Palomita del cantador, acepta esta nuestra boca, que no entrega la gloria, un poco de nuestro espíritu. Que sin olvidar el deseo, pero conquista la gloria. Palomita del cantador, acepta esta nuestra boca, que no entrega la gloria, un poco de nuestro espíritu. Palomita del cantador, acepta esta nuestra boca, que no entrega la gloria, un poco de nuestro espíritu. Está pasando por una gran crisis, no solamente económica, no solamente social, institucional, sino sobre todo una crisis de valores. Todos convenimos y pensamos consensuadamente que la mujer en su poder de madre es reserva de moral, es reserva de humanidad, es reserva de amor y es reserva de todo aquello que se necesita para reconstruir en la sociedad. Y hay una canción, bueno hay varias canciones que pedí a la madre que quiero hacer esta vez un día de hoy, que es así, dedicado a la madre. ¡Suscríbete al canal! 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 Ni de aposentos dorados, hablo de amores diarios Hablo de tu sacrificio, por los niños de este mundo Se mide los de amor bueno, como las flores del campo Se mide los de amor bueno, como las flores del destino Tu naciste en primavera, o tu la venta ya no es Y la cristal de un pedazo, de ese que te dejó Tu naciste en primavera, o tu la venta ya no es Tu guardia madre bella, pagando las hijas de verdad ¡Asto mismo lo hais! ¡Asto mismo lo hais!